Un distrito que puede endeudarse, que tiene que enfrentar los problemas sociales, económicos de productividad y demás que tiene Cartagena y que no lo hace, pues demuestra a uno a unos gobernantes o desinteresados o incapaces. O ciegos o concentrados en unas pequeñas minucias increíbles, o sea, imperdonable. Totalmente, pero es que además duran seis meses o nueve meses o máximo un par de años, pues también es difícil. Y entonces por eso la crisis de gobernabilidad que decía Ricardo me parece absolutamente real y cierta.